¿Qué tal amigos? En la sesión de hoy, 18 de diciembre, el optimismo de los inversionistas sobre la aprobación del segundo paquete de estímulos económicos en Estados Unidos se redujo drásticamente a medida que las horas transcurren y se agota el tiempo para evitar un cierre del gobierno esta noche. Con ello, el dólar se ha recuperado frente a las monedas europeas y también ante las emergentes, con lo que el dólar índex volvió a cotizar por encima de las 90 unidades durante el día de hoy, mientras que el euro llegó a ubicarse por debajo del nivel de 1,225 unidades. Por su parte, la libra se mantuvo oscilando alrededor de 1,350. En lo que respecta al peso, la depreciación que parecía desaparecer en la apertura de la jornada tomó impulso hasta cotizar por encima del nivel psicológico de las 20 unidades. Hacia el cierre, la cotización alcanzó un nivel de 19,96 a las 2 de la tarde, apuntando una notable depreciación de 0.83%, que equivale a 16,5 centavos, registrando un máximo en 20,04 y un mínimo en 19,82 durante la sesión. Por su parte, el euro alcanzó una depreciación de 0.18%, cotizando en 1,224. Mi nombre es Janet Erquidoz y soy subdirectora de análisis en Onix.